¡Suscríbete! Vamos a Campeones, hacen un cafecito de los chicos y te la empiezan a mandar. Lo que tenés que hacer es suscribirte enviando un mail a revistadigital.com.ar Así que ya está, lo mandás y listo. Y ya estás suscrito. Enseguida te mandamos el ok y vas a tener el lunes a primera hora tu revista. Y ahora sí, los dos informes. Los dos informes. La clase 3 de TN y el top 10. Edman, distribuidor nacional de bujías, diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar Formato de dos carreras para la presentación del top race en Olavarría. Los autos del V6 con los del Series, como ya lo han hecho en otras oportunidades, largando todos juntos. Y en la primera competencia, quien tomaba la delantera era Matías Rossi, que el sábado se había quedado con Lapol, aventajando por solo 6 centésimos a Matías Rodríguez, que mostraba tener un gran auto, alistado por el equipo Midas, y le daba lucha justamente al piloto de Delviso. Miren cómo se raspaban ahí en la 1. Franco Giro Lamy con Agustín Canapino. Lo aprovechaba Caíto Rizzati para superar al varias veces campeón. Y allí venía avanzando Mariano Altuna, dejándolo atrás al gato Gastón Cruzita. De buena tarea en ambas carreras el día domingo, aunque después Altuna, sabedor que no tenía para seguir avanzando, prefería levantar, como lo vemos con su cámara a bordo, para culminar décimo y de esa forma asegurar la mejor posición de partida en la segunda competencia, donde se invierte la grilla. Rossi se iba a quedar con la victoria, Rodríguez sería su escolta, Canapino que ahí peleaba y se chocaba lateralmente, arrancándole algún pedacito de plástico a Gastón Cruzita. En definitiva, el podio de esa primera carrera lo completaba Giro Lamy. Cuarto sería Rizzati, quinto Canapino que podía con el gato, Cruzita sexto y luego Lucas Valle, Ponce de León, Azari Altuna que se quedaba además con el récord de vuelta, completaban las 10 mejores posiciones. En ese entanto, el chileno Benjamín Ites se quedaba con el triunfo en Top Ray Series. La diferencia de seis centésimas de ayer marcó una paridad tremenda, junto con Matías Rodríguez que me trajo muy cortito toda la carrera y él beneficiado por el viento de frente también, que hacía que se meta más atrás de mi auto por la succión y nada, fui siempre a fondo, tratando de hacer diferencia y creo que los dos, junto con Rodríguez, tuvimos buen ritmo porque respecto al tercero veníamos con una luz importante. Creo que estamos con un muy buen auto y bueno, la idea es seguir de esta manera. Sabemos cómo fuimos construyendo este presente de a poquito y bueno, hoy creo que tenemos un gran auto, así que a tratar de mantenerlo y si se puede mejorar, bienvenido sea. En la segunda competencia y dada la inversión de Grilla de los diez primeros puestos, Mariano Altuna largaba adelante, Diego Azar lo hacía detrás suyo, después venían Ponce de León, Crucita y ya intentaban ganar terreno los autos que se habían mostrado como más veloces el fin de semana. Hablamos de Rossi y Rodríguez y por allí también haciendo lo propio Franco Girolami, el campeón que lo tocaba levemente a su compañero de equipo Lucas Valle y luego terminada la competencia. Sería recargado por eso cayendo del cuarto al undécimo lugar con un perjuicio importante para el de Isla Verde en función del campeonato porque Rossi lo ha superado en el certamen y le ha sacado 20 unidades nada menos. Ahí venía Girolami luchando como había sucedido en la primera carrera con Agustín Canapino, fue un muy buen espectáculo. La segunda competencia, Rizzati también de buena producción, superaba al piloto del Sporting, en tanto Mariano Altuna parecía viajar sin inconvenientes rumbo a la victoria hasta que le sucedía esto, pasaba a autos más lentos del Top Race Series y José Carlos Montanari se olvidaba de frenar. En la curva uno se lo llevaba puesto al piloto de Lovería, lo tiraba afuera y lo dejaba sin posibilidades de ganar. Tomaba la primera colocación tras esa maniobra Diego Azar que sería quien se iba a quedar con el triunfo. Venía de costado Cruzita, se corría justo para que no lo arrastre hacia afuera el piloto de Lomas de Zamora, pero de todas maneras perdía mucho terreno el de San Isidro. Girolami que seguía una y otra vez batallando con Canapino, de poco le serviría al campeón de la categoría la cuarta posición lograda en pista porque, repetimos, después sería recargado. Miren este roce de Rossi con Canapino, no pasaba a mayores. Ganaba Azar, segundo Ponce de León a más de 4 segundos, tercero Rizzati, cuarto finalmente Rossi, quinto Canapino, luego llegaban Altuna y Rodríguez. No es lástima para Mariano, me amarga mucho porque quería definirlo mano a mano con él, estábamos peleando la décima vuelta tras vuelta y nada, los chicos del Cedis del fondo, la realidad es que hay un par que hacen cualquier cosa, no es para desmerecerlo, no quiero hablar por todos, pero merecemos una charla en la reunión de pilotos, ya pasaron, hace tres carreras pasó lo mismo, San Nicolás no me chocan a mí de casualidad porque yo lo esquivo y bueno, en Salta también hubo un piloto particular que chocó a dos rivales delante mío y yo también largo en inversión de grilla por culpa de que me elimina dos V6, digamos, una cosa de loco y creo que nos merecemos una charla o por lo menos tener algún tipo de sanción para la próxima carrera, tanto una fecha o de algo porque es muy grave lo que pasó, Mariano venía muy cómodo en la punta, yo no lo podía correr y bueno, íbamos a terminar seguramente si él no ganaba, yo al primer lugar y al segundo, pero se merecía estar en el podio. No sé si le encontrás explicación o si la tiene, ¿no? Imagino, primero, la sorpresa de un golpe de atrás. Sí, impensado y cuando me dicen el auto que fue, más aún todavía lo pasé cómodo, antes del cartel de 100 ya lo había pasado, 100 metros antes y cuando freno normal, bien, que los estaba superando, ya lo había superado bien a los dos, freno en mi ritmo, o sea, entiendo que imposible que el Serie doble más rápido que el V6 ahí y siento un golpe fuerte de atrás y de ahí perdí la carrera. ¿Esto pasa por juntar las dos competencias, las dos divisionales? ¿Es un tema para hablar? No, no creo que pase por ahí. Hay chicos muy capacitados del Serie, del Junior y todo lo demás, sí pasa por la capacidad conductiva de cada piloto. Creo que en este caso, él tiene que tomar rienda la CDA, evaluar bien, tomar una prueba realmente, si está en condiciones de estar arriba de un auto de carrera, por el bien de él y por el bien nuestro, ¿no? Porque una lástima que si seguimos con este ritmo de carrera, con este tipo de carrera, que lastime alguno. Hoy no pasó nada, gracias a Dios, pero es peligroso en pista. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? ¿Aseguraste tu bote? ¿Pero aseguraste pescar? ¿Aseguraste tu teléfono? ¿Pero aseguraste tus charlas? ¿Aseguraste tu casa? ¿Pero aseguraste tus siestas? Las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés, pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Polémica final de la clase 3 del turismo nacional en termas de Río Hondo. Se iniciaba la prueba con Manu Urcera, ganador de la serie más rápida partiendo adelante. Detrás lo hacía Facundo Arduzo, vencedor del otro parcial, tras un gran retorno al turismo nacional con un Peugeot en este caso. Buena partida de Julián Santero, que fíjense con el Focus amarillo, cómo saltaba el primer lugar después de haber partido desde la tercera posición. Primer frenaje, luego de la recta larga, y miren lo que sucedía. Se tocaban los autos de Okulovic, Urcera, Santero. Llevaban la peor parte, por ejemplo, Werner. También quedaba retrasado Josito Di Palma, el propio Urcera. Un strike tremendo, donde muchos de los protagonistas importantes, que a priori eran candidatos a quedarse con la victoria, veían cómo se esfumaba tal posibilidad. Lo cierto es que Carlitos Sokulovic, después de toda esa situación, quedaba como líder. El misionero había partido sexto y comenzaba a sacar distancia, a elaborar una buena diferencia, pero aparecía la bandera negra, pocas vueltas después, y de esa forma era excluido el piloto que corre con el Honda del equipo Cheta Racing. Allí se iban afuera Pipkin con Carducci, el Bahiense, que sería por esa maniobra apercibido. Y luego venía la pelea, ya decididamente por la primera ubicación, entre Antonino García, que sí va a quedar con el triunfo, y Facundo Arduzzo, que parecía estar en condiciones de ganar en su retorno, pero hubo un inconveniente en el auto, finalmente lo dejó retrasado, cayendo al sexto lugar. Ganó Antonino García, como lo había hecho en este mismo escenario el año pasado con un Chevrolet, ahora con un Ford. Y de esa manera se quedó con una enorme victoria, porque había largado octavo. De hecho fue muy bueno también lo de Manuel Moriartis, que terminó segundo tras haber partido undécimo. Lo de Rudy Bunciac, que con el C4 completó el podio tras haber largado en el puesto 21. Y también destacable lo de Joel Gassman, que partió décimo noveno y culminó cuarto. Lionel Larrauri, Facundo Arduzzo, Jerónimo Teti, Manu Urcera, finalmente octavo, Fabián Gian Antuoni y Adrián Chiriano completaban las diez mejores posiciones. Con problemas de motor, abandonaba Facundo Chapur, que de esa manera perdía puntos importantes para el campeonato. Había una neutralización motivada por un despiste de Mariano Pernia. A propósito, su hermano no estuvo en los puestos de vanguardia este fin de semana, con el auto muy pesado, con mucho lastre. Lo concreto es que Antonino García se dirigía a la victoria y de esa manera festejaba por segunda vez en la clase 3 del TN. En el campeonato todo muy parejo. A Urcera a ventaja, a Moriatis por 4 puntos, a Pernia por 9 y a Pipkin por tan solo 11 unidades. Sabía que el auto con pequeños detalles podíamos estar. No entre los cinco o seis mejores, pero ahí, hay expectantes y así se dio la carrera. Los primeros se descartaron en la primera vuelta y nos abrió la puerta a nosotros. Yo pensé que Arduzzo había abandonado en la primera vuelta. Me avisan que era él. Y bueno, yo tratando de ser lo mejor con mi auto, pero bueno, el ritmo lo tenía ahí. La idea de trompa era lo que me limitaba. Y bueno, él me pasó, pero bueno, yo lo seguía. Con él aprovechando la succión, siempre atrás tiene esa posibilidad. Así que, como te digo, me tiro por afuera y él escucho que, alcanzo a escuchar que tiene un problema. Así que después había que rezarle al auto que no pase nada y llegar a la bandera cuadrada. Considero que no soy culpable de esa carambola en absoluto, que fue lo que escuché que dijeron. Yo lo apoyo, lo afirmo a Manu en la recta para empujarlo, para ir juntos. Lo mismo hacen Werner con Arduzzo, que venía por el otro lado. Cuando estamos llegando al cartel de 200, empiezo a levantar. Cartel de 150, me paro arriba del freno. Se ve de la cámara a bordo mí una luz que se hace con el auto de Arduzzo. Y ellos ya están pasados. Frenan de más adelante, se ponen de costado y lógicamente cuando se paran arriba del freno, ahí nos volvemos a juntar todo. Hay un contacto mínimo, que ya mi auto, podés verlo ahí, no tiene nada, tiene sola firmada fuerte que fue en la recta. Y después doblo bien por dentro, porque se pasaron todo de largo. Yo te empujo en la recta, pero fue en el frenaje, se pasan ustedes, boludo. No, boludo, yo frené bien y alguien me empuja. Se pasan ustedes. O el que viene por acá, no sé. Antes del cartel de 150 frené, hay una luz de tu auto de Arduzzo. Yo, lo mismo, yo con Santero. Y ahí no sé si Santero te frenó antes o qué pasó. No, no, Santero frenó más adentro que yo. Pero más adentro, yo le doy una luz y alguien me empuja y salgo derecho, no puedo hacer nada. Sí, me empuja de atrás y nada, me saca contra el auto adelante. La última venía primero solo, cortado. Termina la carrera, me piden la cámara y tomamos la decisión, que tomen la decisión. Pero así sin mirar la cámara, por un vedor que estaba parado en la punta, me dijeron, tomaron esa decisión y a nosotros nos arruinaron el fin de semana. Muy bien, amigos, parte final de Campeones News. El próximo fin de semana tenemos Turismo Carretera. Comienza la Copa de Oro en Rafaela. Allí estaremos en la provincia de Santa Fe. Y también está corriendo la Fórmula 1, el Gran Premio de Italia en Monza. Naturalmente que el domingo repasamos todo en Canal 9 a las 0 horas. El lunes en Mesa de Campeones se analiza y el martes aquí en Campeones News repasamos toda la actividad en el orden nacional e internacional. Histórias de Campeones, a las 22.30 a Caíto Leñani los espera cada domingo por esta señal, repasando lo mejor del archivo que tenemos. Y a todos los esperamos, como siempre, en nuestra web, la más visitada, gracias al más de un millón de visitas que tenemos todos los meses, la gente que ingresa allí para informarse, campeones.com.ar. Al hombre lo encuentran en las redes como arroba claudio leñani o arroba claudio leñani. Y yo soy arroba narasoli. Recuerden que tienen una semana más para participar del sorteo del combo del libro de los 50 años y de la gorra. Bueno, nos vemos el martes que viene si los quieren. Chau. Hasta semana. Chau. 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 Gracias por ver el video.